Vamos con mis maravillosos ángeles, desanando a la humanidad y al ser humano, sobre todo pues a veces también en todas aquellas injusticias que cometen, sobre todo. Este mensaje, bueno ya sabéis que el arcángel Miguel sobre todo siempre pondrá justicia donde no la hay y bueno y este mensaje sobre todo va a ser para alzar la voz por todos aquellos que no pueden hacerlo y sobre todo se les escuche y hasta incluso a veces pues aunque puedan no se les escucha tampoco. Entonces este mensaje de estos maravillosos ángeles pues va a ser dedicado también a ellos en especial en estos momentos. Bueno, el mensaje de estos maravillosos ángeles en estos momentos de sanando a la humanidad. Amar es decirle sí a la vida, bueno se lo vamos a dedicar a todos los enfermos, sobre todo sabéis que dentro de poco llega también el día mundial de las personas con Alzheimer. Pero lo vamos a hacer global este mensaje, lo vamos a hacer pues para todas las personas enfermas, personas con capacidades especiales, personas con enfermedades mentales, personas sobre todo que tienen que estar a cargo de fundaciones y asociaciones, sobre todo. Y amar es decirle sí a la vida a pesar, fijaros, daros cuenta lo que os estoy dando con este mensaje, a pesar de lo que se viva en muchos de esos sitios. Yo soy una persona que sabéis que creo en las fundaciones, las asociaciones o al menos quiero creer que se hacen las cosas bien. Quiero creer que sí que se les da ese apoyo que necesitan, que sí se cubren esas necesidades que tienen cada enfermo. De hecho, me habéis visto que comparto mucho también porque sí que creo en ellas y quiero creer en ellas, sobre todo. Sobre todo quiero pensar que no es un negocio del cual pues muchos de los que trabajan en eso pues se lucran. Ya sabéis que muchos de las asociaciones, fundaciones o NG dicen que no se lucran de todo eso. A veces he dicho que sí, que me gustaría creer en ello, pero yo pienso que también hay personas que posiblemente pues no lo hagan. Posiblemente pues se lucren también de lo que puedan y aprovecharse de lo que puedan, tanto en lo que es lo económico como de los enfermos. Bueno, y este mensaje sobre todo de amor, sobre todo este mensaje de amor lo voy a mandar a todos los enfermos que dependan de cuidados específicos. Ya habéis oído que dentro de poco llegarán personas con Alzheimer el Día Mundial, que también a veces pues las familias no se pueden hacer tampoco a cargo de ellos porque ya son enfermedades digamos muy avanzadas y necesitan otros cuidados y posiblemente pues igual los llevan a una fundación o asociaciones y quien dicen estos enfermos pues digo todos los enfermos. Cada vez que tengan ocasión de amar, que tengas ocasión de amar, lánzate por el amor porque el amor es la única razón para vivir. Bueno, se supone que todas estas personas que trabajan con ellos se lanzan a estos trabajos porque es su manera también de dedicar su vida a estos enfermos con amor sobre todo, al igual que cobran su sueldo todos los meses y que si miráis las cosas con los ojos del amor todo lo transformaréis. Bueno, yo les diría también a estos trabajadores también que si mirasen las cosas desde el punto de vista de amor hacia las personas que están tratando pues quizás se darían cuenta que a veces pues cometen muchas injusticias también con las personas con las personas con las que trabajan de las cuales cobran un sueldo al mes de las cuales gracias a ellos, gracias a esos enfermos viven también que menos que escuchar a estos enfermos, su sentir, el cómo están y este mensaje sobre todo de amor, de amor de este ángel de amores para la humanidad de Sanando con los Ángeles, pero sobre todo ya digo lo vamos a dedicar a las fundaciones, a las asociaciones, a las ONGs en las cuales sobre todo tienen que tener también esa responsabilidad de de todo lo que hacen tanto lo que hagan con niños con lo que hagan con discapacitados lo que hagan con enfermos que sea sobre todo un amor lo que le guíe también aparte del sueldo que cobran que le guíe un amor también y le guíe el puesto de trabajo que están desempeñando también que es muy importante y vamos a dar sobre todo voz a quienes no la tienen a los que no se pueden defender o si se pueden defender tampoco se les escucha su voz vamos a dar voz a todos ellos sobre todo las personas como digo que están a cargo de estos enfermos recordarles porque no me cansaré de decirlo que gracias a estos enfermos tienen un puesto de trabajo tienen un sueldo al mes con el que viven y sobre todo no se puede ejercer cierta clase de maltrato psicológico o yo preguntaría se puede ejercer se ejerce en alguna forma a veces con decisiones mal tomadas sobre todo decisiones mal tomadas o mal gestionadas sobre todo yo diría que sí que a veces con ciertas acciones pueden ejercer un maltrato psicológico hacia ese enfermo y no lo veo bien tampoco para mí psicológicamente sí que es a los enfermos ponerlos peor de lo que están hacerles sentir mal hacerles sentir como que posiblemente no tienen derecho a hacer una vida normal como los demás y creo que es muy injusto también que lo consideraría lo consideraría muchas acciones y decisiones como un maltrato psicológico hacia ciertos enfermos pues sí pues sí con eso no quiero decir que las asociaciones o fundaciones se dediquen a maltratar a todos los enfermos no es eso lo que estoy diciendo que quede muy claro porque aquí hay que especificar muy bien cada punto de vista porque aquí cada uno se agarra a lo que le interesa y a lo que le da la gana aquí estamos hablando de casos específicos donde las decisiones sobre todo o las acciones que se llevan a cabo sobre todo no están bien hechas o bien gestionadas o tienen unos intereses comunes detrás o otras cosas pero no están bien hechas hacia los enfermos y eso psicológicamente para mí para mí sí que es un maltrato psicológico y hace para nada ayudar a los enfermos ya lo digo de hecho se están oyendo también muchos casos en la tele de asociaciones fundaciones que no son lo que parecen que detrás como están los enfermos o como tienen a los discapacitados o la alimentación que llevan o como los cuidan deja mucho que desear sobre todo tienen que dar gracias siempre estos trabajadores tienen que dar mucho las gracias mucho, mucho porque gracias a los enfermos pueden vivir y tienen un sueldo eso lo tienen que tener súper claro el que diga lo contrario miente todos los que se dedican a trabajar con enfermos ya sea con con niños con discapacitados con enfermos mentales con Alzheimer sea el enfermo el enfermo que sea o sea niños tienen que tener claro que tienen un sueldo que viven de un sueldo gracias a los enfermos si no hubiera enfermos no tendrían trabajo se tendrían que buscar la vida en otra cosa por desgracia estamos viendo que las enfermedades es algo que cada día están más al día que sobre todo los jóvenes bueno los jóvenes y los no tan jóvenes estamos viendo que nadie estamos libres de cualquier enfermedad que es algo que cada vez va a haber más en la sociedad y tienen que estar sobre todo muy concienciados y concienciadas también las asociaciones las fundaciones las ONGs que están a cargo de todo esto también que tienen un trabajo gracias a estas personas un sueldo gracias a estas personas que viven gracias a estas personas y que menos que se les escuche se les escuche se les dé voz se pongan en la piel de la otra persona y que a veces las decisiones mal tomadas o las acciones que hacen es un para mí para mí es un maltrato psicológico hacia los enfermos esas malas decisiones gestionadas esas malas acciones también porque siempre se habla de los enfermos de los enfermos pero yo a veces me doy cuenta que las personas que entre comillas están bien yo creo que en realidad son mucho peores que muchas personas que se les cataloga de estar enfermos o que tienen enfermedades ¿se puede ejercer el maltrato psicológico? yo creo que sí creo que sí y pienso que sí y al día de hoy no me retracto de lo que he dicho lo creo lo sé lo he visto lo sigo viendo y tienen que recordar las asociaciones y las fundaciones sobre todo a lo que se dedican se dedican a cuidar enfermos son enfermos ojo son enfermos si ya los que están bien entre comillas hacen cosas que no deben de hacer pues imaginaros los que se dedican a cuidar enfermos tienen que tener muy claro que son enfermos tienen que tener muy claro lo que están haciendo sobre todo que se han metido en ese mundo como dice este mensaje de los ángeles por amor hacia el trabajo que hacen por amor hacia los enfermos no porque simplemente cobren un sueldo al mes o porque simplemente no tengan otro trabajo y hay ganos estado por decir voy a estar aquí y esto es lo que hay no, no trabajar con enfermos tiene que ser algo hecho con amor con cariño que sirvas para hacerlo yo siempre lo he dicho todo el mundo no sirve para eso que se sepa estar ahí en cada situación en cada cosa que pase porque a veces siempre se le juzga a los enfermos como que son los enfermos los que hacen las cosas pero luego muchas veces no se piensa pues que son enfermos y que posiblemente las personas que están cuidando de esos enfermos pues también han puesto ese granito de arena o esa montaña de arena pues para sacar de sus casillas a ese enfermo o para provocarle o para hacer muchas cosas entonces también hay que mirar ambas partes también cosa que a veces en muchas ocasiones no se hace en muchos sitios de estos que cuidan a los enfermos siempre tienen la tendencia de decir sobre todo en los geriátricos cuando cuidan a las personas mayores igual es que porque es mayor ya esta persona porque tiene demencia senil porque tiene alzheimer porque no sabe lo que hace como hemos visto cuidadoras en la forma en la que las tratan también a las personas mayores en ciertos geriátricos entonces vamos a ver vamos a ponernos también un poco a decir la realidad de lo que está pasando también y que los cuidadores a veces pues también son un poco en parte provocadores de ciertas situaciones en los enfermos no todos son cosas de los enfermos y de hecho el que está enfermo está enfermo no es digamos es que lo ha hecho por esto no no es que está enfermo y los cuidadores están a cargo de enfermos en asociaciones fundaciones y saben ya lo que tienen saben ya lo que hacen saben cómo gestionarlo se supone que saben cómo gestionarlo pero pero tomar decisiones sobre todo decisiones o acciones sobre todo que hagan sentir psicológicamente mal a una esa persona que está enferma estoy totalmente en contra totalmente en contra ya lo digo eso no se debe de hacer pero bueno es lo que nos venden es lo que hay y a veces pues como digo a veces pues muchas personas con enfermedades ya muy avanzadas pues o en las condiciones que estén pues no se pueden hacer a cargo las familias y tienen que recurrir a estos sitios pero eso no les da derecho tampoco a estas asociaciones o fundaciones o ONGs o quienes se hagan a cargo tanto de niños como de ancianos como de enfermos a ejercer ciertas cosas con los enfermos digamos sobre todo cuidar de los enfermos como digo no cometiendo injusticias sobre todo porque es como es como si llega un psicólogo una psicóloga e intenta ayudarte psicólogos y psicólogas que están para eso para ayudarte pero luego a la larga esos psicólogos o esas psicólogas las decisiones que toman o las acciones que hacen con los enfermos pues digamos que es un maltrato psicológico para ese enfermo porque quizás a ese enfermo o a esos enfermos les cuesta afrontar esas decisiones que no las ven justas o que es una injusticia y se supone que son psicólogos y psicólogas y lo que hacen es producir más frustración en el enfermo los enfermos que se hagan sentir peor que se encuentren mal para mí eso no es un psicólogo ni es una psicóloga tampoco es consentirles todo por supuesto yo soy la primera que digo que tampoco se puede consentir todo pero también digo también digo que son enfermos que también tienen que tener en cuenta con quienes están trabajando de quienes están cobrando un sueldo de quienes están viviendo y también tienen que llevar cuidado mucho cuidado también lo que hacen lo que hacen y cómo lo hacen porque creo que ellas estas personas son los profesionales que trabajan con enfermos y se supone que son los que están capacitados para no provocar que un enfermo esté peor se sienta peor o los enfermos se sientan peores o se sientan como que no tienen derecho a vivir o no tienen derecho a hacer las mismas cosas que los demás o a ser como los demás solo tienen derecho a tener ahí como digo yo estas decisiones mal tomadas y estas acciones también que a veces pues son una injusticia por eso os he puesto al arcángel Miguel que yo espero que siempre ponga justicia donde no la hay que siempre se pueda llevar a cabo lo que lo que los enfermos quieren lo que se los enfermos se les escuche porque aunque una persona esté enferma ante todo es una persona no es un mueble no es algo que está ahí arrinconado no es algo que solo se tenga ahí por cobrar un suerdo un jornal al mes no ya lo digo se les tiene que escuchar su sentir sobre todo y lo que quieren sobre todo lo que quieren esos cambios que quieren también que se lleven a cabo pronto también y bueno y deciros también que las asociaciones y las fundaciones siempre dicen que son sin ánimo de lucro siempre dicen eso muchas las sabrá que serán sin ánimo de lucro serán con donaciones como vemos muchas ONGs como vemos muchas fundaciones asociaciones sobre todo fundaciones que llevan famosos sobre todo para no pagar impuestos claro porque muchas fundaciones son porque eso les degrava también a la hora de pagar impuestos y bueno y en parte también les interesa un poco invertir ese capital ese dinero en las fundaciones las asociaciones las asociaciones más es como más familiar digamos más de las donaciones lo que aporta la gente bueno pero y las ONG es igual pero me da igual es lo mismo es lo mismo es comer siempre de lo mismo es ya digo yo soy una de las primeras que siempre defiendo asociaciones fundaciones porque quiero creer en ellas quiero creer que lo que hacen lo hacen con transparencia quiero creer que si piden dinero para X cosas las invierten sobre todo los que piden dinero para los niños que por ejemplo si piden 10 euros al mes que de esos 10 euros yo tengo entendido que solo les llega uno o un euro a esos críos porque pasa por muchas manos esos 10 euros no es que se invierta 10 euros al mes en ese niño específicamente no esos 10 euros pasan por muchas manos uno que cobra el sueldo el que trabaja en la UNG que también cobra sueldo porque como digo hay muchas personas que lo hacen altruistamente pero hay otras porque cobran sus sueldos al mes y yo lo sé porque lo he visto también y he hablado con personas que cobran sus sueldos al mes o sea que no es algo que no sepamos ninguno luego aparte pues están las donaciones que haga la gente o lo que cada uno buenamente pueda como un día dije aportar a cada situación o puedan sobre todo en estas cosas invertir de alguna forma de alguna manera sobre todo con con la publicidad como yo a veces hago hago la publicidad porque creo en esas asociaciones fundaciones ONG creo en lo que hacen o quiero creer en lo que hacen quiero creer que no es un negocio que no es algo lúdico que no es algo para para aunque yo siempre pienso que detrás de todo hay un negocio de todo detrás de todo en la vida sobre todo en las ONG las fundaciones las asociaciones yo pienso que también hay parte de negocio y gracias a ellos a los enfermos gracias a todo esto pues vive mucha gente de sus sueldos y vive mucha gente por eso digo que no todo el dinero llega allí de esas aportaciones que piden sí que habrá algunos sitios pues que sí que se invierta realmente en esa persona o a la persona que va directamente o a las personas pero creo que también hay mucho negocio y en la realidad lo creo y lo pienso y es que yo creo que sí que también hay un poco de negocio hay en todo bueno pero vamos a volver al tema que estábamos volviendo decirle sobre todo a estas personas que trabajan en las fundaciones en las asociaciones las ONG también que se tienen que poner un poco en la piel sobre todo las asociaciones y fundaciones que trabajan con discapacitados que trabajan con niños que trabajan con enfermos mentales que trabajan con personas mayores ya con demencias senil con Alzheimer que se tienen que poner un poco también en la piel de las personas de los enfermos sobre todo los cuidadores que están cobrando también un sueldo que se sabe que es un trabajo que tienes que estar muy capacitado que tienes que tener sobre todo mucha paciencia mucho cariño mucha comprensión no todo el mundo sirve para estar ahí al frente porque no es solo cobrar un sueldo y bueno y este maravilloso ángel pues viene a decir eso que amar es decirle sí a la vida sobre todo este mensaje se lo voy a dedicar a todos los enfermos a todos los enfermos que estén en asociaciones o fundaciones y que por X cosas pues no se puedan hacer a cargo los familiares sobre todo que yo pienso que ya bastante duro es para los familiares pues el no poderse hacer a cargo de de otros familiares bueno pues que que le digan sí a la vida sobre todo con fuerza con lucha con amor que no tienen que preocuparse de las injusticias porque las injusticias no las cometen ellos o ellas las injusticias las cometen en su entorno sobre todo con las malas decisiones las malas acciones hacia ellos o hacia ellas que no son justas y que para mí sí que es una manera de maltrato psicológico hacia los enfermos y no me voy a retractar sobre eso sobre todo que tengan la ocasión de que sigan amando que sigan amando a su entorno a quienes les cuidan que nunca pierdan el amor por ellos mismos aunque haya personas en su entorno que a veces con esa frustración esos desengaños esas injusticias les hagan perder el amor propio hacia ellos mismos o hacia ellas mismas porque les hacen sentir que son menos como que no tienen derecho a ciertas cosas sobre todo a vivirlas o a disfrutarlas sobre todo que os lancéis al amor es la única razón para que sigáis viviendo y lo sabéis todos los que estáis en estas situaciones es la única razón para seguir viviendo con amor hacia los que os rodean hacia vuestro entorno no importa bueno sí que importa las decisiones mal tomadas y las acciones que hagan contra vosotros claro claro que importan sobre todo hay que decirlas hay que hablarlas los cuidadores los que están a cargo los principales las psicólogas todas estas personas que ganan su suerdo hay tan esplendidamente al mes pues también tienen que ponerse en la piel de la otra persona el saber cómo se siente por lo que está viviendo en esos momentos y a veces pues no ser tampoco como son que son también yo creo que a veces digamos se pasan un poco bastante y sobre todo que si miráis las cosas con los ojos del amor todo lo transformaréis bueno pues decirle también a todos estos enfermos que aunque a veces es complicado para ellos y es difícil y a veces no entienden muchas cosas tampoco porque son acciones un poco crueles y drásticas no las entienden porque yo no las entendería hasta incluso decirles que no las veo justas bueno pues tienen que seguir viendo con los ojos del amor todo hasta incluso las personas que les rodean hasta incluso las personas que han hecho acciones que no deberían de haber hecho con ellos o con ellas o decisiones mal tomadas pues igualmente que los miren o las miren con los ojos del amor ya que eso lo va a transformar todo a su alrededor pero sobre todo que no se sientan que no se sientan ese sentir de estas personas de todo lo que han hecho que les hagan sentir mal sobre todo como que no tienen derecho a disfrutar como todos de algo que no tienen derecho a hacer como todos algo creo que eso para mí no forma parte de una asociación ni forma parte de una fundación ni forma parte de un geriátrico ni forma parte de ninguna ONG ni forma parte para mí lo primero es escuchar a un enfermo por eso yo hoy con este mensaje de amor de los ángeles de amor sanando a la humanidad sanando con los ángeles sanando sobre todo a todos los enfermos que lo necesiten con este mensaje sanando también a esos cuidadores a esas personas que trabajan con enfermos decirles que a veces no hay que ser tan crueles que a veces no hay que ser tan duros que a veces no hay que ser tomar esas acciones tan devastadoras para los enfermos que a veces bueno pues se pasan se pasan y luego pues hay que mirar también pues muchos cuidadores también en la forma pues que posiblemente pues tratan a los enfermos el como los provocan también y y en lo que puede desembocar también porque a veces con eso de que las personas están enfermas pues todo se les achaca a los enfermos y no todo es culpa de los enfermos creo que forman parte una parte importante también en el entorno los cuidadores los psicólogos los que están a cargo de esas fundaciones y asociaciones creo que se tienen que implicar más lo que es en los enfermos en conocerlos mejor sobre todo conocerlos mejor el escucharlos el entenderlos en en no hacer ciertas cosas que yo no las veo bien también en parte es un poco de denuncia aquí un poco de denuncia pública también que hay algunas acciones que yo no las veo bien no las veo justas no están bien hechas son decisiones mal tomadas y y creo que eso para mí no les aporta nada a los enfermos psicológicamente para mí es un maltrato psicológico hacia los enfermos esas acciones esas malas decisiones tomadas y bueno y yo voy a seguir pensando lo mismo siempre y sobre todo decir que quiero creer en las asociaciones creo que creer en las fundaciones quiero creer en las personas que trabajan con estos enfermos con toda clase de enfermos quiero creer que todo lo que hacen lo hacen limpiamente que ahí no hay ninguna manera de lucrarse sobre todo en lo económico quiero creer quiero creer aunque en estos sitios pues como en todos los sitios siempre habrá gente que se querrá aprovechar de las situaciones de lo que es la economía también o el dinero de los enfermos no todos no todos que quede claro no todos pero sí que lo habrá sí que habrá gente que no tendrá como digo yo esa conciencia de saber lo que está haciendo y bueno y dicen que la viña del Señor hay de todo y habrá personas pues que sí que serán íntegras que sí que serán legales que sí saben lo que están haciendo que sí saben el cargo que tienen lo que representa y sobre todo lo respetan pero sin embargo pues también hay cosas también que yo he visto he vivido y también pues hay también mucho mucho y mucha pilla olivas ¿qué quiere decir pilla olivas? pues quiere decir gente pilla gente sin vergüenza pues que también se aprovechan de los enfermos todo lo que pueden y más pero eso no solo lo de las bueno todos estos por eso quiero decir que a la larga a veces te da que pensar que todo es un negocio en la vida los enfermos sobre todo si se acabarán los enfermos mucha de esta gente pues sí se tendrían que dedicar a trabajar en otra cosa pero realmente tenéis que pensar que vivís gracias a ellos que tenéis un sueldo gracias a ellos a los enfermos vivís gracias a los enfermos tanto las personas que trabajan en geriátricos que trabajan con niños en sitios especiales también que trabajan también con discapacitados que trabajan con enfermos mentales con enfermos de alzheimer con todas estas personas que trabajan en estos sitios tienen un sueldo gracias a los enfermos y tienen que respetar sobre todo el sentir de los enfermos porque son personas ante todo son personas y pienso que cada día se están perdiendo más valores hacia el ser humano hacia lo que representa la persona hacia lo que representa lo que es las personas que están enfermas también entonces vuelvo a decir yo no voy a englobar aquí tampoco quiero que que se piense que voy a englobar aquí a todas las fundaciones las asociaciones o ONGs creo que habrá de todo como en botica habrá unas que serán mejores otras que serán peores otras en las que detrás pues aprovechan mucho de lo que es del dinero de todos estos enfermos se han oído casos de que también como he dicho antes los geriátricos se quedan con el sueldo de los familiares y luego no les dan bien de comer no los tienen aseados no los cuidan no auténticas barbaridades bueno quien dice los geriátricos en todos estos sitios donde trabajan con enfermos se han oído auténticas barbaridades entonces por eso digo que se están perdiendo todos los valores hacia el ser humano sobre todo hacia estas personas también que lo necesitan esos cuidados esa atención el que estén pendientes de ellos el que les escuchen por eso yo y muy importante este mensaje de hoy con amor para que se les escuche a esos enfermos sobre todo su sentir el cómo se sienten el no tomar ciertas acciones o decisiones que para mí es un maltrato psicológico hacia esos enfermos creo que es algo innecesario porque ya bastante dura en la vida que les ha tocado vivir algo que no han elegido algo que posiblemente todos tendremos que pasar porque las enfermedades están ahí de cualquier tipo es algo que está ahí y es algo que posiblemente no sabemos ninguno lo que nos va a tocar entonces claro los que trabajan con enfermos en ningún momento les van a faltar faena porque creo que es algo que por desgracia estamos viendo que cada vez está aumentando más y que es algo que cada día vamos a ver más entonces yo solo voy a pedir pues con amor este mensaje de amor sobre todo se lo dedico a los enfermos con estos maravillosos ángeles sobre todo que amen la vida que se amen a sí mismos a pesar de lo que les haga sentir su entorno estas personas que los cuidan estas personas que están a cargo de ellos que se supone que han estudiado que tienen más sentido común que tienen más lógica que se supone que son más inteligentes hacia el trato hacia la persona hacia los enfermos y que a veces parece que no a veces parece que todo eso lo meten en un cajón y como que se les olvida realmente lo que están viviendo esos enfermos y sobre todo que se les escuche cuando ellos quieren cambios cuando ellos quieren cosas nuevas cuando ellos quieren porque ya no se sienten bien donde están porque no se sienten escuchados porque no se sienten arropados o arropadas porque no sienten el cariño porque sienten que todo lo que hacen hacia ellos es como algo que tienen que cumplir como que es algo que porque cobran un sueldo lo tienen que hacer y eso pienso que para los enfermos tiene que ser muy duro también que tú veas en tu entorno que las personas solo lo hacen pues porque cobran un sueldo gracias a esos enfermos pero no realmente porque les importe el cómo se sienten el cómo están lo que están sufriendo sobre todo con las acciones que hacen y toman o las decisiones bueno y ya este mensaje de amor ah y el mensaje de amor también pues para los que llevan las asociaciones las fundaciones las ONGs los geriátricos todas estas personas que se encargan de todo esto también que pongan un poco de amor también que pongan un poco de amor en lo que hacen amor no sé si sabrán lo que es amor el amor a lo mejor lo ponen en su familia el amor lo ponen en sus hijos el amor lo ponen en su entorno pero también que pongan ese amor a lo que han decidido dedicarse si os habéis decidido dedicar a cuidar enfermos darles amor atención escucharles porque cobráis un sueldo gracias a ellos entonces pero de todas maneras ese amor creo que si son personas que han decidido dedicarse a eso tanto los cuidadores como los que se dedican a algo así ese amor ese amor lo tiene que compartir con ellos y hacérselos sentir no tomando acciones y decisiones descabelladas que lo único que hacen es hacerles sentir mal hacerles sentir más frustrados hacerles sentir como que no tienen derecho a la vida no tienen derecho a disfrutar como los demás es muy duro es muy duro también y creo que eso no está bien tampoco bueno vamos a dar las gracias a mis maravillosos ángeles y espero que el amor de los ángeles pues también abra muchos corazones en todas estas personas que se dedican a todo esto y que recuerden que están trabajando con enfermos cuidando enfermos y lo principal es el amor si no hay amor no creo que estén capacitados para para estar desempeñando lo que están desempeñando por supuesto gracias mis amados ángeles por ayudarme a dar este mensaje que se hagan y que se hagan